No sé por qué Y lo digo totalmente en serio Hay algo de este capítulo Que me está Diciendo algo que no sé Estoy leyendo bien Creo que es el principio, creo que es el sueño de De King con el Collector Creo Creo, eh, pero es que no sé Uff ¿Qué lectura darle, tío? No estoy seguro, sé que hay más No sé, no Me estoy comiendo la cabeza Me acabo de ver el capítulo 19 de temporada 2 De The Old House Como siempre, si queréis primera acción, directo en Twitch No hay conversión en la descripción Os recuerdo que Que si llegáis a la meta De 210 likes Cualquier persona que me pida El capítulo por privado Esta semana, podrá tenerlo gratis Okidoki Mejor comentario Ha sido El de Christian Melian Sosa Me da Que van a jugar la carta de meter a Velos En sus peores recuerdos Para vencerlo gracias a su A Gast Pero The Collector va a romper los hechizos Y se va a ir Todo al traste durante la idea final Y puede que Velos intente matar a Gast Pero mostrarle los recuerdos a su hermano Y como traicionó Él tuvo que tomar la decisión correcta No creo No creo que Gast sea Digamos La pieza final No Seguramente quizá Gana algo parecido Pero creo que Gast sea Digamos Tan importante ¿Vale? Es más Viendo el inicio del capítulo Quizá Gast Sea más importante Contra el Collector Pues el capítulo empieza con Un sueño Modo Steven Universe Total Pero modo Modo 100% Steven Universe Donde King Que está soñando Y está como Un viaje astral En un barco Que es el barco de luz ¿No? Vemos Especies de cubos Que supongo Quizá son dimensiones ¿No? Y vemos como el Collector Dice que es libre O que va a ser libre ¿No? Que ya no estará Solo ¿Vale? Por lo cual Este no es como Bill Cipher ¿No? Este parece un niño Es más Quizá se podría comparar Un poco a Zoe Del League of Legends Tal cual Ha estado tanto tiempo Y nada más quiere compañía Nada más quiere amistad Por lo cual Mi teoría de que Están ganando a Velos Para poder escapar Y que todo esto es una falsa Solo porque Le están mintiendo a Velos Posiblemente es así Nada más quiere Que lo liberen Pero bueno Cuando llegan Todos tienen recompensas ¿No? Y Luz se preocupa De que King Que esté hecho mierda Por eso no va con Amity Llegan a la casa Todo ha sido robado Pero dejan un mensaje secreto Mientras vemos como Ida y Lily No consiguen llegar a nada Para ganar a Velos Se le encuentran con Luz Le cuentan todo lo que ha pasado con King Y cara a su titán Lily se vuelve loca Porque es un dios Y se pone en modo 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 como ella sabe De gilipollas ¿No? De adoradora Y mierdas Tenemos un poco de comedia Con ella Y Lily Y Lulu Y Judy No mucho comentar Gracioso es ¿Vale? Pero nada que ver Con la historia importante No simplemente es comedia Me ha gustado Sinceramente me ha gustado Como Woody usa el helicóptero Y como Mira Es divertido ¿Vale? Esos dos tienen muy buena química Lily y Woody Pero King está depresivo Porque bueno Por todo lo que lo ha aprendido ¿No? Así que parece que va a intentar Llegar al La cabeza de su padre Barra madre ¿No? Y en el camino se encuentra Con Steve Sí El de la fiesta de cumpleaños Creo Eh El cual Se pone en modo filosófico ¿Por qué? Porque ha conseguido su sueño Su sueño era básicamente Ser un soldado De la que la red De los restos Y cuando lo consiguió Se dio cuenta De que su sueño Era una puta gilipollez Y también Se empezó a preguntar Las cosas De seguro que El emperador Y sabe tal cual ¿No? Y eso hace que Nada que esté también Como King Buscando una cosa ¿No? Así que hacen un viaje Por carretera Por así decirlo Mientras En Judy Y Lily Le persiguen Y tenemos un momento En el cual King se sincera Con Steve ¿No? Y básicamente le dice Que siempre Quiere poder y admiración Pero ahora que lo tiene No se siente bien Porque No quiere que piensen Que es un bicho terrible King ¿No? Y básicamente King hace el mejor Y Steve Dice el mejor consejo Quizás ha cambiado Como todo el mundo La gente cambia No tú tienes que ser igual ¿Vale? Y nada Llega Judy Y todo se acaba muy bien Parece que King ¿Qué es esto? Ha buscado terapia Lo mejor es que también Le aconsejan terapia A Lilith Porque la necesita Pero bueno Mientras Tenemos una misión Con Ida y Luz Porque están hechos mierda Tal cual Están en la mierda absoluta Y Simplemente Ida Quiere tener algunos Momentos finales Con Con Luz Antes de que todo se vea La mierda ¿Vale? Así que Como siendo Luz La siempre Cerebro corto ¿No? Dicen que quieren recuperar El peluche de King Y nada Se van a robar A la que la red Bueno Al almacén Lo cual es ultra Mega fácil Nadie pregunta nada Absurdamente estúpido Y mientras buscan Entre los maletas Encuentran Que Eda Escucha una conversación Con Rain Como está protegiendo Ida se cuela Y empieza a hablar con él No Se confiesan Que me vengas a ayudar Pero yo a mis niños Yo me entregaré Y Luz lo escucha Y tenemos una mini Pelea Barra persecución Donde Luz es Unilateralmente violada Por Ida A base de fuerza pura Me ha encantado O sea Como que Joder Que puta exageración Como que Se podría haber hecho Algo más Luz Pero bueno Y de repente Vienen los de la que la red Los encarcelan Pero todo en una trampa Y Darius Los salva otra vez Aquí descubrimos que Darius Siempre fue La mente Predominante ¿No? Él básicamente Empezó toda esta mierda Luego pilló a Rain Para que se uniese ¿No? Y Darius Es todo esto Lo cual tiene mucho sentido Porque recordemos Que Darius está aquí Porque el padre de Hunter ¿No? Lo cual tiene más sentido Que él sea el primero de todos Pero bueno Y aparte También tienen un plan Pero no han dicho Que plan es Así que quizás Sí que funciona Pero parece que tienen un plan Para acabar con Velos Está guay Porque no han dicho Que plan es Si me dijeran Que plan tienen Pues ya teníamos Como que ese plan no funciona Porque ya sabéis la regla Y dicen un plan En alguna serie Película Novela Libro Ese plan No va a funcionar ¿Vale? Pero bueno El grupo Se llama Los gatos Porque Gatos ¿No? Y por fin Por fin Por fin La puta mierda Niñata desgraciada De luz Va a hacer su puto Palisman Sí Así que Venga A poner ¿Qué coño va a ser el Palisman? Porque tienen dos días Así que el siguiente capítulo Tienen que tenerlo ya hecho Tal cual Tal cual Y el siguiente capítulo Quizás la unión del grupo Porque tenemos también Toda la escuela Toda la escuela También ya sabemos Que se va a unir Así que Se viene batalla campal Se viene batalla campal Se viene batalla campal Muy muy bestia Yo voy a ser un gato Apuesto por un gato Si principalmente apuesto Quizás me decís que no Porque a mí Tiene también un gato Yo apuesto por un gato Todo tiene que ver Con gatos Con luz Así que Un gato Pero bueno A lo que voy Se va a acabar Dentro de poca temporada 2 ¿Vale? Y Hay temporada 3 Gente Significa Que no va a acabar bien ¿Vale? Por X ¿Vale? Porque click hangers ¿Vale? Porque son unos hijos de puta ¿Ok? Así que No van a ganar Es putamente obvio Aún no Temporada 3 Gente gana Así que ¿Qué tan mal va a acabar esto? No lo sé Pero Algo me Es que me está oliendo mal Me está oliendo mal No sé por qué No creo que caiga tan mal Como Steven Universe Con un puto abrazo Pero No creo que caiga tan bien Como Gravity Falls Así que Algo me está oliendo Raro Me está oliendo No sé qué es Pero es que Eso de que El collector Diga que nada más No Ya no estaría más solo Es Como que rompe El esquema De enemigo final Malvado Y nada más Es un puto crío Que solo quiere salir ¿No? Y lo que también King Con ahora tiene el viaje astral Modo Steven Como que estoy oliendo Una evangelización Que te cagas Soy el único Soy el único que está Oliendo la evangelización ¿Velos tiene que morir? ¿Velos tiene que morir? O sea ¿Velos tiene que morir? Tiene que morir 100% ¿Velos no puede ser salvado? ¿Velos no debe ser salvado? ¿Velos no debe ser salvado? Y es lo que me estoy temiendo Que Velos van a evangelizar Lo cual no tiene coherencia ninguna No tiene coherencia ninguna Todo lo que ha hecho No merece perdón Merece una muerte No veo Esa crueldad En esta serie No la estoy Ni siquiera Ni oliendo No sé Y yo también cae seguro Que van a intentar Matar A un personaje principal ¿No? Como un click hanger De que ¡Oh no! Se ha caído O Ha sido petificada Otra vez Con todo eso No va a funcionar Eh A ver Bueno Incluso si la decapitan Porque Ida no Sobrevía a la decapitación No sé No sé A ver Después me vamos a hacer Esos comentarios Gente Tampoco sé cuántos capítulos Quedan Para la temporada 2 Hay que decirlo No sé cuántos capítulos Tienen que pasar Para que termine la temporada 2 Solo sé que va a terminar Mal Pero mal no de que Termine mal Sino que terminará Cruel Por cojones Cliffhanger No like No like Así ¡Gracias!